Bueno, como es mi presentación, yo les voy a dar una breve introducción sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad en nuestro derecho nacional y tratar el tema de la accesibilidad, ¿dónde está? ¿Qué mecanismos existen para protegerla? Sobre el marco legal de la discapacidad en Chile, por el escaso tiempo que tengo, solo me voy a referir a los tres principales cuerpos normativos con los que cuenta nuestro país. En primer lugar tenemos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo del año 2006, ratificado por Chile en el año 2008, la Ley 20.422 del año 2010, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Finalmente tenemos a la Ley 19.284 del año 1994, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. Como digo, estas son las tres principales, porque existe una gran cantidad de normas que tocan el tema de la discapacidad. A modo de ejemplo, el Decreto Ley 3.500, que establece la pensión de invalidez, la Ley 20.255 sobre la Reforma Previsional, que habla de las pensiones básicas de invalidez y aportes de invalidez. En primer lugar, como mencionaba, tenemos a la Convención. ¿Cuál es la gran importancia de la Convención? El nuevo enfoque que impone. Esta Convención deja atrás el modelo médico que veía a la persona en situación de discapacidad como una persona enferma, que la obligación del Estado era normalizarla para luego integrarla. Esta Convención adopta un nuevo formato, un nuevo modelo del derecho de humanos. Ahora la persona en situación de discapacidad es un sujeto de derecho, ya no es un individuo enfermo. Es por eso mismo que la Convención da esta definición de persona en situación de discapacidad. La define como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Como se puede apreciar de esta definición, ya no estamos hablando que es la persona la que tiene la discapacidad, ahora se entiende que es la sociedad que discapacita a la persona. Vale decir, la discapacidad sería un producto entre la persona y la interacción con el medio. Es por eso que dice que la situación de discapacidad se discapacita a la persona y es por eso mismo que nosotros usamos el término personas en situación de discapacidad. En segundo lugar, esta Convención establece un catálogo de principios y de derechos de las personas en situación de discapacidad que los Estados Partes han de respetar, asegurar y promover a través de lo que se llaman las acciones afirmativas o positivas. Dentro de los principios principales que establece el artículo 3 de esta Convención, encontramos el de no discriminación e igualdad ante la ley. Este igualdad ante la ley además se extiende a la igualdad de género y de respeto a los derechos de los niños. También tenemos el de accesibilidad, que dice relación precisamente con el seminario que nos convoca. Y finalmente tenemos la participación e inclusión plena y efectiva de las personas en la sociedad. En segundo lugar, como marco normativo tenemos nuestra ley 20.422, que como ya dije establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Chile, una vez ratificada la Convención, se da cuenta que su marco normativo no era suficiente para dar cumplimiento con las obligaciones que esta Convención imponía. Por lo tanto, se crea esta nueva ley, que también adopta el modelo social, dejando atrás el enfoque médico que tenía la ley 19.284, y también nos ofrece una nueva definición de discapacidad, que se refiere a la persona con discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con lo demás. Como pueden ver, nuevamente se toca el tema de las barreras sociales, ya no estamos pensando que una persona es discapacitada porque no puede ver, es la sociedad que discapacita a la persona porque no se encuentra adaptada para que la persona que no puede ver pueda vivir de manera independiente. Esta ley también establece principios rectores, que son los de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Además crea una nueva institucionalidad, antiguamente hasta antes de esta ley existía que se llamaba el Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS, y era por supuesto insuficiente para poder proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad establecido en esta nueva convención, se creaba para los efectos el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Comité de Ministros de la Discapacidad. Adicionalmente, establece una acción especial para la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad establecido en la ley. Otro paso adelante más, que a la fecha solo se contaban con las acciones más básicas como recursos de protección, recursos de amparo, pero fue más o menos piner esta ley en los temas de acciones antidiscriminación. Finalmente tenemos la ley 19.284, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. En la actualidad esta ley se encuentra casi en su totalidad derogada por el artículo 32 de la nueva ley, pero aún así subsiste el capítulo 1, que trata del acceso a la cultura, a la información, a las comunicaciones y al espacio físico, solo en su capítulo 21, respecto a los requisitos que deben cumplir las construcciones realizadas con anterioridad al año 2010, que es la fecha de entrada en vigencia de nuestra nueva ley, a fin de que estas resulten accesibles para todas las personas, y así también se establece en este cuerpo normativo el estatuto legal aplicable a los perros de asistencia, en sus artículos 25 A y siguientes. Ahora, para tocar un poco el tema de engastar esto con el seminario, el tema de la accesibilidad, que es uno de los principios claves que establece tanto la convención como nuestra nueva ley. ¿Qué es la accesibilidad? La convención no establece que ha de entenderse por accesibilidad, no da una definición de accesibilidad, pero sí define dos conceptos estrechamente ligados que van de la mano con la accesibilidad. Primero es el diseño universal, que se le define como el diseño de los productos en torno a los programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Esta obligación de diseño universal son para las cosas que se están construyendo desde la existencia de la convención en la zona de adelante. Quiere decir que cada vez que se diseña un programa, un aparato tecnológico o un servicio, deben tener en consideración las necesidades propias de las personas en una situación de discapacidad. En segundo lugar, establece el concepto de ajustes razonables, que son las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta obligación de ajustes razonables está pensada para las cosas que ya están hechas. Quiere decir que si un edificio antiguo, que por supuesto no fue creado pensando en el acceso para las personas en situación de discapacidad, que ahora se empiezan a adaptar de a poco en la medida de lo posible, más o menos, es lo que apuntaría este concepto. El concepto de la accesibilidad tiene por fin lograr la vida independiente de las personas en situación de discapacidad y su participación plena en todos los aspectos de la sociedad. Nuestro legislador, sin embargo, sirve una definición de accesibilidad que la define como accesibilidad universal, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Como se pueden ver, no sé si se dan cuenta, pero aquí están resumidos los conceptos de diseño universal y un poco se rescata la idea de los ajustes razonables. Ahora, ¿dónde se encuentra regulada la accesibilidad? La accesibilidad, en primer lugar, aparece nombrada como un principio fundamental de la convención en el artículo 3, pero la regula en detalle en el artículo 9. En nuestra legislación se encuentra regulada en el título 4º, que establece medidas para la igualdad de oportunidades, en su párrafo primero, medidas de accesibilidad, y como mencioné anteriormente, los resabios que quedan de la antigua ley, que en el capítulo 1º, del acceso a la cultura, a la información, a las comunicaciones y al espacio físico. Ahora, la convención y nuestra legislación establecen que el Estado tiene la obligación de identificar las barreras que obstaculizan la plena inclusión de las personas en situaciones de discapacidad, una vez identificadas, eliminarlas y realizar acciones positivas para promover la accesibilidad universal. Un ejemplo de acciones positivas, que siempre se habla, es la creación de cuotas. En los trabajos, por ejemplo, la obligación de establecer una reserva legal de empleo para personas en situaciones de discapacidad. Eso sería lo que la convención tiene en mente como una acción positiva. Es importante recalcar que la accesibilidad no se limita a los espacios físicos. El entorno va más allá de lo que es entrar a un edificio, va más allá de lo que es bajar una escalera. O sea, nuestra ley da una muy buena definición de entorno y lo considera como el ambiente social natural y artificial en el que las personas desarrollan su participación social, económica, política y cultural a lo largo de todo su ciclo vital. Vale decir, todo esto debe ser accesible para las personas en situaciones de discapacidad. No solo un edificio que tenga la rampa de vida, sino que cuando alguien llega a un servicio público a atenderse, existe un intérprete de señas y es la única forma en que se puede comunicar. Que existan documentos disponibles en braille, por ejemplo. Hay libros con audio para las personas que no pueden leer, que es más o menos lo que nos convoca acá. Eso es lo que se entiende por accesibilidad. Y obligación de accesibilidad, en nuestra legislación, como estaba comentando, va más allá de la accesibilidad física. Existe un catálogo de derechos al acceso, o visto desde otra óptica, de la obligación de accesibilidad que debe asegurar el Estado junto con los privados a las personas en situaciones de discapacidad. Así tenemos, en primer lugar, la obligación de accesibilidad a los servicios educacionales. Este artículo le impone a los servicios educacionales contar en sus procedimientos de admisión mecanismos especiales para aquellas personas que se encuentran en situaciones de discapacidad. En segundo lugar, tenemos la transmisión de TV abierta, de cable operadores, así como las transmisiones financiadas con fondos públicos, los debates presidenciales, las propagandas electorales y cadenas nacionales, que deben contar con un intérprete de lengua de señas. También se establecen las condiciones que deberán reunir las bibliotecas públicas respecto a contar con material, tecnología y espacios accesibles. El transporte público, quiere decir que cada vez que se haga una licitación para compra de buses, estos deben tener en consideración las necesidades de las personas en situación de discapacidad, como asientos especiales y un espacio para ellos. También tenemos la obligación que pesa sobre los estacionamientos comerciales, de uso público, entre otros, respecto a que deben considerar un número de estacionamientos para las personas en situación de discapacidad. Después tenemos la facultad de las municipalidades para conceder en forma gratuita, en ferias libres, espacio para que las personas en situación de discapacidad instalen sus negocios. Y si no existiesen, ferias libres que puedan habilitar lugares donde los pequeños y medianos empresarios, que sean personas en situación de discapacidad, puedan de manera gratuita instalar sus negocios. Deje para el final los requisitos que han de cumplir todo edificio de uso público, digo, porque aquí es donde se forma el binomio entre la antigua ley y la ley actual, que establece que los requisitos que han de cumplir todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su carga de ocupación, presta un servicio a la comunidad, así como toda nueva edificación colectiva. Para todas las construcciones realizadas con anterioridad al año 2010, fecha de entrada en vigencia de nuestra ley, operan los requisitos del artículo 21 de la ley 19.274. Para todos los que se construyen de esa fecha en adelante, operan los requisitos del artículo 28. Esta obligación posee reglas especiales de fiscalización. La ley le encomienda la fiscalización de la accesibilidad física a los edificios y a las direcciones de obras municipales, que tienen la obligación de denuncia en caso que constaten irregularidades en el ejercicio de sus funciones, así como también deja abierta una acción popular. Termina estableciendo que toda persona que constate una infracción a las normas de acceso puede ir a los juzgados de policía local a denunciarlo. Para conceptualizar más aún el seminario, vamos a hablar un poco del acceso a la información. La convención en su artículo 9 establece que los estados partes deberán asegurar el acceso de las personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Dónde se puede manifestar en nuestro derecho nacional esta obligación? En el artículo 27, que establece que las bibliotecas de uso público deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles para destinar a apoyar a aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad sensorial. Y el artículo 25, que como lo había mencionado anteriormente, dice relación con las comunicaciones. Ahora, tenemos un gran catálogo de derechos, de los hartos derechos consagrados entre diversos cuerpos normativos. Ahora, ¿cuál es la forma de protegerlos? En primer lugar, no existen instituciones salvo las direcciones de obras municipales con facultades fiscalizadoras propiamente tal. Por lo tanto, cada vez que se constate una infracción a los derechos que esta ley establece, existe en el título sexto de la nueva ley una acción judicial para proteger los derechos, cuyo titular de la acción es la persona afectada, o un tercero a nombre de esta. El tribunal competente será el juzgado de policía local del domicilio de la persona afectada. Y el procedimiento aplicable es el procedimiento general de los juzgados de policía local. Es el que está establecido en la ley 18.287. Las sanciones que caben a la infracción de esta ley, primero que todo, se establece el cese inmediato del acto discriminatorio. En segundo lugar, multas que van desde las 10 a las 120 UTM y, en cualquier caso, procede el recurso de apelación contra la resolución que pone fin al procedimiento. Otra acción, que si bien no está contemplada en la ley, que es posterior, es la establecida en la ley 20.609 del año 2012 que establece medidas contra la discriminación y crea un nuevo mecanismo judicial para el restablecimiento eficaz del imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación. Esta ley es la que se conoce comúnmente como la ley Samudio. El titular de la acción es la persona afectada o un tercero en su representación. El tribunal competente es el juzgado de letra del domicilio del afectado o del domicilio de quien realiza el acto discriminatorio. Y el procedimiento aplicable es aquel contenido en el título 2 de esta ley que en términos breves es parte con una etapa de admisibilidad. Posteriormente se le da la posibilidad a la persona a quien se le está imputando que comité un acto discriminatorio hubo un informe, pues del informe viene una etapa de conciliación. Si no se llega a acuerdo en conciliación, prueba, sentencia. Y contra esa sentencia procede el recurso de apelación. Muchas gracias.